No se lo llevó él, le mandé la moto Una vez, una vez, una vez Es de 5690 5690, es de 5690 5690 La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Brigada Anticriminal, realiza el respectivo operativo en las áreas de problemas crónicos, específicamente En el sector de la calle Piazza, en la vía que conecta la Francisco de Orellana y vía Daule Capital, este sujeto intentó disparar a la policía Sí, efectivamente, el rápido accionar de la Policía Nacional pudo realizar la respectiva, se pudo realizar la respectiva presión de dos ciudadanos de flagrancia Estas personas, pues, pendiente uso de arma de fuego, ademigrantan a las personas que se encontraban instalando cables de fibra óptica, robando una fusionadora y esta a su vez, pues, procediendo a querer disparar a un miembro policial Es importante que inmediatamente, pues, el personal policial logra neutralizar a uno de los ciudadanos en el punto, pues, de una persona se encuentra herida a la altura de su tobillo Es una de las personas aprendidas, al momento se encuentra estable, se encuentra en el hospital de Guayaquil Están como indicios vinculantes la motocicleta en la cual participaron estos ciudadanos Y la fibra óptica, en este caso, la fusionadora ¿En qué sector exactamente, Capitán? En el sector de Pascuales Muchísimas gracias, Capitán Bueno, esa es la contundencia con la pelota